Estamos de regreso aquí en Cabal de Noticias a las 20 horas. Les contamos que indignación y molestia es lo que tienen por esta zona los vecinos de la población, las bodegas de Bellavista, quienes ya no saben qué hacer ante el verdadero basural que se ha generado en el sector y que ha creado también un foco de infección. Lugar que es el escenario para que cada fin de semana personas se reunan para consumir drogas y beber alcohol. Cada día Esteban Acevedo debe transitar por este sitio oriazo, que está a metros de su casa en la población de las bodegas de Bellavista, terreno que con los años se ha transformado en un foco de infección, donde además de basura y escombros y hasta muebles que los vecinos o personas de distintos sectores de la comuna lanzan al lugar. Es constante, es todo el año y básicamente a nosotros que vivimos acá nos tiene bastante aburrido, complejado este tema porque ya sabemos que nuestra población está mal catalogada, mucho tema de droga, mucho tema de violencia y ya saber que aparte de eso, las personas que viven acá siguen contaminando nuestra área que nos perjudica aún más. Básicamente nos perjudica a todos los que vivimos acá porque la locomoción nos cuesta traer. Dicen que es un lugar peligroso, sube un poco la gente como usted puede ver acá, todo está sucio. A este foco de infección se suma la visita que cada fin de semana realizan una serie de jóvenes y adultos para beber alcohol y un violento sujeto que vive en el lugar, quien amenaza a quienes transitan por este punto de Bellavista. Ahí acercándose por el muro de la feria hay bastantes roedores, sale un muy mal olor de la feria, no sabemos por qué ni a qué se debe, pero eso obviamente molesta, es un radio de un mal olor yo creo que de unos 50, 70 metros aproximadamente. La misma gente que viene acá los fines de semana a tomar, a hacer una y mil cosas, hicieron que pelearon, no sé, cosas así, sacaban los árboles, orinaban acá mismo, usted puede ver como el tipo de ahí se asea, se cambia ropa como si estuviese en su casa y eso a todos nos molesta, a todos nos molesta. Es por esta razón que Esteban espera que las autoridades de la zona tomen cartas en el asunto y puedan no solamente limpiar el lugar con la ayuda de los vecinos, sino que también lo puedan intervenir para terminar con la plaga de ratones que afecta a la comunidad. Aquí todos los fines de semana son puntos de encuentro para este tipo de personas, personas que se drogan, piden plata todo el día, día y noche, lunes, martes. Por suerte ahora no hay nadie, pero esto es de todos los fines de semana, de todos los días básicamente. Un punto de la comuna de San Antonio que de ser recuperado podría transformarse en un hermoso lugar, esto por el gran espacio y la espectacular vista al puerto y a los distintos cerros de San Antonio. El llamado que hago yo partiendo por nuestros vecinos es que nos tomemos un poco más en cuenta de dónde vivimos y hacerlo un poco más grato, o sea ya sabemos todas las adversidades que tenemos por vivir acá y pucha no nos cuesta nada ser un poco más aseados, más limpios y ordenarnos, ordenarnos todos.